Durante el diálogo turístico en su edición número 45, ahora de forma virtual, por primera versión su historia y que se realizará en Mérida, Yucatán, el 23 y 24 de marzo, Tulum participará en línea para que el público tenga acceso desde sus dispositivos móviles. Así lo informó el director general de desarrollo económico Mario Salvador Cruz Rodríguez y quien agregó tendrán participación las 32 entidades del país. En esta presencia de Tulum de manera online, pues vamos a tener la oportunidad de estar representados junto con los 32 estados de la República, vamos a estar dentro del Caribe Mexicano, donde anualmente Tulum tiene presencia como un importante destino turístico. El objetivo de la presencia de Tulum en esta feria virtual que se va a celebrar del 23 al 24 de marzo, vamos a tener la oportunidad de promover a nuestro municipio como un destino turístico con un segmento wellness, un segmento que promueve el bienestar y tener la oportunidad de seguir promoviendo el relanzamiento nacional e internacional de Tulum como capital mundial del yoga. En la feria virtual de turismo se mostrará también a Tulum como un destino turístico y capital mundial de yoga, pero además este evento digital representa una oportunidad para proyectar ante los mercados internacionales la nueva visión de turismo, resaltando el patrimonio natural y cultural con enfoque en sostenibilidad e integrar la industria turística local para que sean los actores principales de los esfuerzos de reactivación económica del sector, dijo Cruz Rodríguez, con edición de Abimel Monforte para Notivision Francisco Canullo.